Me di cuenta que en su verdad no todo es cierto Me di cuenta que en su amistad hay falso acuerdo Les di mi mano y nada de esperar a cambio Me di cuenta que el dinero les hace daño Sé que perder voy a aprender que sé lo que va a ser Pero mantengan su energía cuando me vuelva a ver Pude mirar que trae un alba con la manga Yo con la tercia cargo las que le soltaba Tomé molestias que nadie se había tomado Invertí dinero que ganancia no ha dejado No porque le hace falta el éxito culpable soy Usted se fue y ahora anda abajo y sigo donde estoy Límpiense los labios si es que van a usarlos Va a decir mi nombre, tengan más cuidado Y va de mí pa' que lo sepan entender La humildad es clave y la cargo en el pecho Mi trabajo vale y me ha brindado un techo Y yo no chingo a quien me ha dado de comer Y es Cartel Music, compa, Adrián Chaparro ¡Ánimo! Ya saben que ahora es, compa Julián Y puro 11 días, viejo, ni si no que ven y bueno oiga ¡Chao! ¿Por qué será que se les agotó el trabajo? Pueden ser tales consecuencias de sus actos Tal vez no fue tan fácil como les contaban Quien siembra el mal cosecha el mal y mal acaba Van a volver a la pobreza queriéndose ver Como los ricos que hasta ahorita no han podido ser No importa si nada me lo dicen directo Si me pintan como el villano de su cuento Hasta ese día que me lo digan cara a cara Su idea de respetar tiene una forma rara Porque me miran a los ojos y sonríen bien Y a mis espaldas son distintos que le puedo hacer Pero arrieros somos, vamos caminando Las piedras al paso se van encontrando Y pa' de mí pa' que lo sepan entender La humildad es clave y la cargo en el pecho Mi trabajo vale y me ha brindado un pecho Yo no chingo a quien me ha dado de comer Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.